Hola mis amores de Fashion Freak, bienvenidos una vez más a nuestro programa. Hoy, ni siquiera cuando nos llamamos, dijimos que nos íbamos a poner el mismo color, que íbamos a ser combinados. Es un especial para todos los hombres que se han quejado de que siempre estamos hablando de cosas de mujeres. Y qué mejor que con un chico que yo admiro, no solamente porque es súper auténtico, es divertido, tiene su proyecto, es emprendedor, sino que también es un influyente en la moda masculina. Mírenlo ahí a Yamil Rodríguez, todo bienvenido. Hola gente, hola Mariel, ¿cómo tú estás señores? Buenos días, ¿cómo están todos por aquí? Buenos días para todos. Dale, dale, di tu buenos días para todos hoy. Bueno, buenos días para todos, menos para los que no ven Fashion Freak. A eso no, por loco viejo. ¿De dónde surgió eso de los buenos días para todos? Mira, los buenos días son una expresión muy mía por el hecho de que yo siempre decía, si tú no me caes bien, yo no te quiero dar los buenos días, yo no te quiero saludar. Entonces, en ese sentido, la sociedad te lleva a un punto de que por educación hay que hacerlo. Yo decía, no, educación no. Entonces, a raíz de ahí empieza a llegarme la idea y yo empiezo a inventarme los buenos días de una manera excluyente, sacando algún grupo al que no me interesa y nada, se volvió un sello de identidad y ya no lo puedo dejar de hacer porque el día que no lo hago, la gente empieza a escribirme de que lo está esperando. Claro, porque ya no, ya no, o sea, solamente pega el buenos días para todos. Yo solamente, yo me quiero reír y yo voy a ver con qué es que va a salir Yamil en la mañana. Incluso, yo te conocí porque eres emprendedor junto a tu esposo. Ustedes tienen la marca masculina Mayman RD. A través de las redes sociales, ellos venden productos para los hombres desde medias. Yo recuerdo que te compré unas medias para regalos para padres, relojes, pulseras, entre otros. Pero tú eres muy fashionista. Siempre te ha gustado la moda. ¿Cómo tú te diste cuenta de que la moda podía ser tu sello de estilo? Mira, la verdad es que a mí la moda siempre me ha llamado la atención y es algo que se me da de manera muy natural. En ese sentido, pues, cuando empieza, me voy volviendo adolescente, adulto, pues, me voy involucrando cada vez más en el tema de la moda. Como tú bien dices, desarrollamos un proyecto de moda masculina en República Dominicana, pero ya yo lo llevo como un sello mío. Es algo muy natural y es algo que verdaderamente me gusta y que me sale de manera orgánica. Y aquí te veo con tu polo, tus pulseras, tus relojes, tus lentes, pero la gente quizás te sigue en las redes y se da cuenta de la comunidad tan bonita que tú tienes, pero también por la personalidad que tú tienes. En tu casa eso es un party todos los días, porque con Doña Iris, que es un cuento, tú tienes una comediante en la casa, pero eres tú que la vives molestando. ¿Qué pasa con Doña Iris? Mira, la verdad es que esa es la mecánica real de nosotros. Yo siempre al momento que nosotros no, yo decidí mudarme solo, yo decía, mira, yo necesito una persona que me ayude en la casa, pero tiene que ser una persona que entienda más o menos mi forma de ser y que pueda jugar un poco con eso. En ese sentido, Dios me puso en mi camino a alguien perfecto. Y esa es la mecánica de nosotros del día a día. O sea, los videos que yo subo no es nada con guión, no es nada pautado, no es nada estructurado, sino que verdaderamente esa es la relación del día a día de nosotros. Ana Iris te chapea, ahí la vemos en diferentes videítos contigo, que se queja si tú no le diste para su quincena, que tú le regalas cosas. Ella es mi heredera de ropa, yo soy su asesor de imagen también, porque ella tiene la ventaja de que ella es gordita y mi ropa le sirve perfectamente, tanto lo de arriba como los pantalones. O sea, que ella es mi heredera total. Tú le regalas un vestido largo, creo que es bueno. Yo le regalo un vestido para una boda, ya tú sabes. Qué es lo más bonito que tiene tú crear una comunidad a través de las redes sociales antes de hablar de quién es Yamil, el profesional que lo vi los otros días hablando de términos muy profesionales. Mira, la verdad es que para mí lo más interesante es tener la oportunidad de sumar algo. Tener la oportunidad de sumar algo en cualquier aspecto. En ese sentido, yo, por ejemplo, he convertido mi cuenta en un referente para el hombre principalmente de lo que es moda y estilo de vida en República Dominicana. Entonces, yo pienso que ahí tú aportas un poco de los conocimientos y de las facilidades que tú tienes pues para la comunidad. Y eso es para mí la parte de la satisfacción, sobre todo cuando la gente me retroalimenta y me dice, fui a tal sitio porque lo vi que tú fuiste, compré tal cosa porque tú lo compraste, cosas a naturaleza. Y ese es el precio que verdaderamente paga lo que se hace. O sea, que esa es la parte más interesante. Y también divertirte porque mucha gente se presiona de que tú tienes que subir tantas publicaciones a la semana, que si te sientes traumado si te dan like o no. Tú no. Tú vives la vida y te encanta viajar. Nos encontramos el año pasado, si mal no recuerdo, en el Valle, en el Valle Lodge. Y ahí vi tus fotos. Tú eres también muy atrevido en cuanto a las fotos se refieren. Sacas tus cuadritos y vuelves loco a todo el mundo, mi amor. Bueno, la verdad es que tú sabes que hay que jugar un poco con el tema de las redes sociales. Y es algo que verdaderamente a mí me gusta. Pero igual, tú tienes que saber generar tu contenido. Yo manejo mi cuenta yo mismo. O sea, que yo soy el que sé el termómetro de qué funciona y qué no funciona. Y yo lo voy guiando en ese sentido. Y la verdad es que mi placer es viajar. Y yo soy ultra playero. Y en ese sentido, pues, ahí genero mucho contenido de manera orgánica. Porque voy a la playa no solamente por las fotos, sino para disfrutar de ella. Una pregunta. ¿Qué colección hay a mí? Zapatos. Ok. Vamos a darle un tour a los zapatos. Enséñame tus zapatos favoritos. ¿Cuáles? Ya que estamos en la casa. Yo tengo muchos zapatos favoritos. Yo tengo muchos zapatos favoritos. Porque depende como de la situación. Mira, yo tengo mi zapatera. Tengo un poco de zapato ahí. Tienen un pan. A mí me encantan estos. Estos son unos de mis favoritos. Qué fino. Mira qué chulo. Tienen spikes atrás. Son unos de mis favoritos. Pero la verdad es que tengo muchos. Estos me encantan. Pero una locura. Qué bello tan es eso. Algo diferente. En ese sentido, yo soy muy extrovertido. Y yo verdaderamente me atrevo a muchas cosas. Y me arriesgo sin miedo. Que yo pienso que ahí eso es algo que le falta a mucha gente. Tener el atrevimiento de ser feliz y simplemente hacerlo y ya. A veces tú vas a una tienda de zapatos. Y los hombres que son más minimalistas. Que no tienen el toque tan moderno. Me han preguntado y me han dicho. Mira, ¿y qué tal esos zapatos? Por primo mío. Aperísimo tan. Cómbratelo. Ese no me ha gustado. Ese es para ti mismo. Cómbratelo y vívelo y gózatelo. Claro, no. Totalmente. A mí me pasa lo mismo. Y muchísima gente me escribe y me pregunta sobre cosas. Bueno, mira. Con el tema. En cuanto al tema de los colores. Entonces, obviamente, está de más decir de que yo soy ultra colorido. Mira mi colección de camisas. En donde yo lo que más tengo es color. Y yo digo, señores, nosotros vivimos en el Caribe. Y nosotros tenemos la oportunidad de jugar con los colores del verano el año completo. O sea, que en ese sentido, ¿por qué no hacerlo? Y vivir la diversidad. Obviamente, eso va mucho asociado al estilo y al gusto de cada quien. Pero si te gusta, hazlo. Hablame de las camisas. ¿Cómo tú ordenas? Porque se nota a leguas que tú tienes ese clóset pintado. O sea, que tú eres súper pinky, que a raíz tú la tienes de que, mira, esa camisa tú me la combinas con tal y tal cosa. Mira, la verdad es que hoy en día mucha gente va con el tema de unos patrones de organización de clóset. Pero yo soy muy funcional y muy práctico. Yo tengo las camisas organizadas por la utilización de la misma. Por ejemplo, todas estas camisas que están delante de las blancas son las camisas para la vida nocturna. Sí. Están las blancas que la dividen. Que las blancas son un clásico que nunca una es suficiente. Y eso es un comodín. Y detrás de las blancas están las camisas más sobrias o para trabajar. Entonces, yo, dependiendo de la circunstancia, dependiendo de la ubicación, de para dónde vaya, pues yo simplemente vengo a uno de los dos puntos. Por eso no está organizado como la mayoría de la gente entiende. Mucha gente me dice, pero tú deberías tenerlo por color. No me funciona por color. Yo prefiero tenerlo así. Y saber de qué parte puedo coger dependiendo de la ocasión a la que vaya. Cuando tú vas a un... Pero yo soy muy organizado. Que tú eres muy... Organizado. Claro, la organización es la que habla del éxito. Hay muchos hombres que quizás tienen muchísima ropa y al final no saben qué hacer o no saben cuáles le combinan. Sácame tus tres... Bueno, sácame tres camisas que el hombre dominicano o el hombre en general debe de tener en su clóset. Tipo de camisa, tamaño, el largo de la camisa, por ejemplo. Empezamos con la camisa ya que eso fue lo primero que empezamos a hacer. Mira, una camisa blanca básica, sin ningún diseño. Eso no puede faltar en ningún clóset. Una camisa con algún estampado grande para salir de noche con colores vivos. Eso no puede faltar en ninguna. Y otra camisa lisa que sea una camisa, perdón, intermedio que te pueda servir como un comodín, por ejemplo, para una actividad que no sea muy de bonche, pero que no sea una actividad tan formal. Unos cuadritos, pero con unas alforcitas. O hay muchas cosas que tú puedes tener. En ese sentido, mira esta, por ejemplo. Yo tengo muchas piezas de esa naturaleza. Esta con una rayita, pero tiene un toquecito que puede migrarse entre vida nocturna y profesional. Eso puede ser para un cóctel de trabajo, una cosa de esa naturaleza. Yo pienso que con esas camisas ya ahí tú tienes cubierto un amplio espectro de lo que sería la vida del diario vivir de un caballero. ¿Cómo tú puedes definir tu estilo? Ya lo vimos una parte, pero me gustaría que tú lo definas. Mira, mi estilo es muy irreverente. Mi estilo es muy yamil. Mi estilo es un reflejo de mi personalidad 100%, pero yo lo consideraría en una palabra, alegre. Tú eres súper alegre. Yo soy súper alegre y lo transmito y lo reflejo. Exactamente. Tus trajes de baño siempre son chulísimos. Tus polocheros siempre tienen un toque. No necesariamente si tienes color en la camisa, lo tienes en el traje de baño, lo tienes en los pantalones, en los zapatos, le das un toque de color en las medias. Pero aquellos hombres que quieren vestir mucho mejor, me gustaría tocar contigo porque tú eres muy directo. Tú eres muy directo. Hay muchos errores que yo he visto en los hombres que pasan, pero no lo hacen porque sí. Lo hacen porque no tienen el conocimiento. Para ti, ¿cuáles son los consejos que da Yamil de hombres para que tengan un mejor? Mira, uno de los principales errores que yo veo muy a menudo con los hombres es que no conocen sus tallas de ropa. Y tú dices, pero es que esa ropa no te queda bien, te queda muy chiquita porque muchas veces la gente entiende de que para que las ropas te queden talladas es comprarla una talla menos de la que tú necesitas. Y no es eso, es comprar ropa entallada o mandarla a entallar en su defecto. Entonces, ese es uno de los primeros defectos que yo veo. Y está en segundo plano ese hombre que no le presta atención a las piezas de ropa, sino simplemente quiere cubrir su cuerpo. Dice, no, a mí no me importa. Yo me pongo lo que sea y me da igual. Entonces, eso es un reflejo de, y como yo siempre digo, señores, esa primera impresión, tú nunca tienes oportunidad de volverla a repetirte. Y esa es tu carta de presentación. Entonces, como la gente te vea, la gente va a asumir que tú eres. No todo el mundo tiene la oportunidad de conocerte y de tratarte, pero todos tienen la oportunidad de verte. Entonces, tú eres el encargado de transmitir eso que verdaderamente tú eres o quieres transmitir. ¿Qué no se puede, o no? Espérate, vamos a empezar con lo primero. ¿Qué el hombre no debe de hacer? ¿Qué no puede utilizar? Así como las mujeres no podemos utilizar muchas cosas. Mira, la verdad es que hoy en día la moda es bastante abierta y todo depende de los gustos y pareceres de cada quien. A mi criterio, por ejemplo, las personas que son de piel trigueña o más oscura, yo no les recomiendo utilizar colores oscuros en la parte superior. ¿Di que marrón o un moreno? Marrón, rojo, vino, verde olivo, porque no te favorece. Ese, ese, pero igual, eso es muy personal y va muy con la personalidad de cada quien. Que para mí, a mi criterio, a mi entender, nadie debería de usar en cuanto a moda masculina, son los pantalones skinny. Los super skinny así pegaditos que parecen un tubito, para mí eso es horrible. Y no hay ningún cuerpo que eso le quede bien. Exactamente. O sea, que, y las, háblame de las camisillas, de las, de los t-shirts con mangas, de las camisillas, de las medias blancas deportivas. Mira, la camisilla es una de las piezas más absurdas que yo encuentro, porque normalmente la gente que la usa, dice que la usa porque tiene un exceso de sudoración. Pero las camisillas son descubiertas en las axilas, y el que tiene exceso de sudoración normalmente ahí es donde más suda. Entonces, no estás haciendo ningún efecto. Y lo peor que tiene la camisilla es que siempre se marca a través de la ropa que tienes puesta encima. Y eso, no importa la pieza que tenga, automáticamente le tumba todo el valor a ese look, automáticamente se ve esa silueta de una camisilla debajo. Terrible. Mira, es tantal, yo me imagino que si tú vas para el norte, uno de los mejores lugares es Repostería Miguelina. Y en Repostería Miguelina, que tantal... Prohibieron. Señores, hay un, hay un, hay un, hay un, una impresión, un aviso de que no se pueden apear sin, sin, en chancletas ni en camisillas. Ahora, la chacabana. Si nos vamos a chacabana, por ejemplo, que es una de las piezas que todo... Me encanta. Ajá. ¿Qué se tiene que poner debajo? No ponerse nada, ponerse camisilla. Bueno, en ese, en ese caso no se vería, esa está preciosa. No se vería, si la chacabana fuera blanca, yo preferiría que se ponga una camiseta, pues yo ve, con mangas en vez de una camisilla, que eso sí verdaderamente te va a proteger, ¿por qué? Porque al tener manga, pues te protege las axilas. Y eso yo, si tú lo necesitas, yo por el, por mi parte, por ejemplo, no uso nada debajo. Y yo lo que hago es que si sé que voy para un evento en horas que no son tan frescas, pues me pongo talco en el cuerpo, en las partes donde yo entiendo que yo sudaría, como el pecho, la espalda baja, el centro de la espalda, etcétera, etcétera. Y eso automáticamente lo absorbe si sudara. Señores, un trucazo. Eso es un trucazo, porque cuántos hombres yo he visto con chacabanas, que incluso tienen los t-shirts abajo, las camisetas con mangas, y se ven como que, o sea, se pueden quitar la chacabana y hacerle así. Sí, 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 sí. Ábrame de las medias blancas deportivas. Yo he visto... Mira, lo de la media blanca deportiva, yo pienso que es algo que va muy asociado como a la clase. Y en ese sentido, pues, me da mucha pena la gente que todavía peca de eso. Eso es un error imperdonable. No hay excusa que valga para eso. Y sobre todo donde hoy en día el mercado se ha abierto tanto y hay muchas medias chulas, a buen precio, baratas y en todas partes. Y sobre todo, tomando en cuenta de la utilización que tú le puedes dar a unas medias, que es un artículo de súper larga duración. O sea, yo soy muy atrevido en ese sentido y yo tengo mucho color. O sea, yo siempre aprovecho y le doy un poco de color a los looks con eso y juego un poquito. Con el tema de las medias coloridas hay un detalle importante. Mucha gente siempre me pregunta, ¿cómo la combino? ¿Se combinan con tu imaginación? No se combinan. Esas medias, lo interesante es que creen un contraste con el resto de la ropa que tú tienes puesta, más no una combinación. No van combinados, no llevan un criterio de combinación, sino por el contrario, lo que se quiere es que sobresalga y que resalte frente al resto de la ropa que tú tienes puesta. Y por ejemplo, también hablamos de medias, que a mí me encantan las Happy Socks, incluso de los primeros que estaban vendiendo las medias aquí eran ustedes. Que medias de Santa Claus, que media de Raya, media de Lunares, media de todo, de todo, de hamburgues, de pizza, de todo. Siempre es ser divertido y son medias que cuestan baratísimas, lo puedes comprar por mil, dos por quinientos, o sea, diferentes estilos y en precio también. Además, por ejemplo, ya vimos los estilos de camisas de Yamil, pero me gustaría que hablemos de la ropa ya más formal. A los hombres que tienen que trabajar con trajes y que quizás combinan un saco con un pantalón, ¿cuáles son tus recomendaciones a la hora de vestirte? Mira, lo más importante a la hora de vestirte formal es, primero, buscar la pieza que verdaderamente te entalle. Y eso es muy fácil porque con el tema de las chaquetas tienes la costura del hombro que te queda encima del hombro y ahí tú sabes. Adicionalmente, que si pones la mano así, te queda la manga de, no, tú pones la mano, tú haces así con la mano y ahí te tiene que caer, donde terminan tus dedos, te tiene que caer la manga de la chaqueta. O sea, ponte la chaqueta, ponte una chaqueta. Ven, vamos, ok, él está con poloche, vamos a, mírenla aquí. Ay, mi amor, una chaqueta fabulosa, velvet en color azul. Sencillito, sencillito, siempre sencillo. Siempre sencillo, nunca insencillo. ¿Y de quién es esa chaqueta? Esta chaqueta de Suslo Couture son unas chaquetas de terciopelo espectaculares que son todoterreno. Mira, por ejemplo. Exacto. Obviamente, hombres, él tiene un polo, le queda entallado. Pero mira la manga y mira lo que yo decía, mira dónde queda la manga. Entonces, aquí, mira cómo yo agarro y ese es el largo perfecto de la chaqueta. Con mis manos, el largo de tus brazos te va a decir a dónde te tiene que llegar la chaqueta cuando tú pones los brazos hacia abajo. Ok, ahí. Mírame aquí. No, aquí abajo. Aquí, mira, el borde de abajo, el borde inferior de la chaqueta. ¿Dónde te tiene que llegar? Te llega ahí. Normalmente te tiene que quedar encima de los bolsillos del pantalón. No más largo de ahí. Hablando de chaquetas, hay diferentes chaquetas. Y esa chaqueta no es, es más creativa, es más fashionista. Pero los hombres, por ejemplo, ¿qué tipo de chaquetas necesitarían? Si un hombre quizás no tiene tantas chaquetas, ¿cuáles son las chaquetas básicas y las combinaciones? Una chaqueta azul marino. Una chaqueta azul marino que sea casual. Yo pienso que es el todoterreno de todos los hombres, como decimos por ahí. Y eso te va a servir para todo. Con esa chaqueta tú vas a cubrir muchas combinaciones. Porque te la puedes poner con un pantalón azul marino, te la puedes poner con un pantalón gris, te la puedes poner con un pantalón crema. Entonces, tiene un amplio espectro de utilización. Y es lo más rentable, lo más factible. Yo siempre le digo a la gente, cuando tú no tienes muchas piezas, lo ideal es que tú empieces a comprar esas piezas que tú puedes utilizar de diferente forma para tener muchas opciones. No haga como hace alguna gente que nada más tiene un pantalón, pero se lo compra lleno de flores. Obviamente, cada vez que te lo ponga, todo el mundo te va a ver y te va a decir, Viergina, pero el fulano nada más tiene un solo pantalón. Cómprate una cosa básica y en la medida de que tú vayas acumulando piezas, pues empiezas a jugar un poco con estilos y cosas diferentes. Hablamos de zapatos, entonces. Zapatos con trajes. Los zapatos negros y el pantalón azul, ¿con qué color se puede combinar? De camisa. Ajá. La camisa. El saco, por ejemplo. Igual puede ser con una chaqueta de rayita, igual puede ser con una chaqueta azul marino, puede ser con una chaqueta gris. Esa combinación me encanta, espectacular. Gris con azul marino y negro. Es una parte muy importante. Algo importante, Mariela, ahora que tú pones ese ejemplo, y es, señores, los zapatos de vestir no son mocacines. No son mocacines. Cuando usted se pone un traje, usted se tiene que poner unos zapatos o de cordones o de hebillita o altos en el tope. Cuestión de que no se vea el cierre, que no se vea el puente del zapato. Mucha gente, como tienen unos zapatos casuales que son de marca, que son los únicos de marca que tengo, entienden que me lo puedo poner porque son de marca para todas las ocasiones, y cometen el error garrafal de ponerse un traje con unos mocacines. Eso no va, eso no funciona. No funciona. Y también, háblame de las medias. Por ejemplo, si hay un traje azul o un traje negro, ¿de qué color tienen que ser las medias? ¿Del color del pantalón o del color del zapato? Puede ser cualquiera de las dos opciones. A mí me gusta más la opción del color del zapato. Me gusta más a mí. Pero puede ser cualquiera de las dos opciones y funciona y se ve bien y fluye. O sea, que cualquiera de las dos puede ser funcional. Entonces, ya hablamos. Y el tipo de corbata. El tipo de corbata a utilizar para combinar la camisa con la corbata. He visto mucho de que se hacen como mix and match. O si tienen una mix and match o combinación de estampados. O agarran y se ponen una camisa de rayas y la corbata de rayas también. Eso hay que ser muy fashionista para saber llevar eso a cabo. Y para sacar el verdadero resultado que se quiere con ese tipo de combinaciones. Son combinaciones muy arriesgadas. Que a mucha gente le salen bien. Pero a la mayoría no le sale bien. Yo apostaría siempre por el tema de lo básico. En ese sentido, lo más importante es tener en cuenta que dependiendo el ancho de la solapa de la chaqueta. Dependiendo del ancho de eso, tiene que ser el tipo de corbata que tú te pongas. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero al ancho de la corbata. O sea, si es una solapa grande, te tienes que poner una corbata ancha. Si es una solapa pequeña, te tienes que poner un tie de las finitas. Una corbata de las finitas. O, por ejemplo, yo apuesto más a los corbatines que a las corbatas tradicionales. Porque le dan un toque de modernidad. Indispensable. Las corbatas son una pieza indispensable en el clóset de un hombre. ¿Por qué? Porque obviamente el hombre que usa traje, camisas, se pone su corbata. Y ahorita hablaste de los diferentes estilos. No solamente las corbatas que son... ¿Cómo se llama la grandota? Ahora las que son chiquitas, los corbatines. Pero es más de la corbata. Claro, el ancho de la corbata va muy asociado al ancho de la solapa de la camisa. En ese sentido, pues ahí yo, mira, tengo un poco de corbatas aquí. Yo no soy muy corbatero, pero yo tengo un poco de corbata. Esta es una corbata tradicional. Por ejemplo, el ancho tradicional de la corbata. Esta es una corbata de las que son slim. Que te das cuenta. Corbatas un poquito más finitas. Y tienen otro estilo. Yo verdaderamente apuesto más a los corbatines. Yo soy muy de corbatines. Miren este que es nuevo. ¡Qué bello! Una ocasión espectacular para ponérmelo. Y en ese sentido, pues eso va mucho asociado a la personalidad de cada quien. Pero yo pienso que todos tenemos que tratar de reflejar nuestro estilo con las piezas que nosotros utilizamos. O sea, que en ese sentido, pues cada quien se va a inclinar por una línea u otra. Pero, y todo aplica. Todo funciona. En cuanto a las camisas a elegir. Sabemos que las mujeres, seguro, obviamente tú conoces este tema. Pero, por ejemplo, yo que tengo un tipo de cuerpo, reloj de arena. Los hombres tienen diferentes tipos de cuerpos. ¿Y tú recomiendas si utilizar estampados pequeños o estampados grandes? Totalmente. Por ejemplo, las personas que están un poquito en sobrepeso. No les favorece usar estampado que tengan el diseño horizontal, sino vertical. Igualmente, las personas que no tengan el torso muy largo. Eso les favorece. Y visualmente los va a hacer ver un poco más largo. Con el tema de los pantalones, para el hombre que no tiene las piernas muy largas y tiene el torso muy largo, pues yo siempre le recomiendo usar pantalones que tengan el talle un poco bajo. Y eso le va a hacer ver un poco más alto de lo que en realidad es. O sea, hay que saber jugar un poco con las cosas. Igualmente, cuando tú usas estampados muy grandes, te ves más grande. Pero si tú estás en sobrepeso, no te favorece utilizar piezas con muchos estampados, sino utilizar estampados grandes, pero en menor cantidad. Y también ya, bueno, hablamos de, yo creo que esto va a ser un programa completico. Ah, hablemos de ropa interior de los hombres. Mira, ese es un tema, ese es un tema un poco tabú todavía. Aunque el hombre ha avanzado mucho en cuanto a moda, la ropa interior sigue siendo un capítulo desconectado. La ropa interior sigue siendo un mundo abandonado. Y en eso, parte de las cosas que yo publico en mi cuenta es eso. Fotos en ropa interior es diferente. El corte tradicional, pero en colores, para que el hombre entienda de que hay más piezas en el mercado que no simplemente aquel pantaloncillito blanco que viene en paquete de a diez. O sea, la vida es más que eso. Y en ese sentido yo pienso que el estilo y la moda empieza desde adentro. Entonces, así como las mujeres, los que están casados o los que tienen novia, dicen, no, mi pareja se pone o tal espantis cuando quiere que algo pase. Así mismo las mujeres quieren que pase con los hombres. Entonces, ¿por qué no hacerlo? E igualmente, para contigo mismo, es algo muy personal. Y yo pienso que en ese sentido, pues, también el hombre tiene la oportunidad de jugar un poco con eso y ponerse, atreverse, atreverse, sin salirse del patrón de las cosas básicas, pues, tú puedes jugar un poco y hacer cosas diferentes. Yo pienso que ahí entra mucha personalidad de cada quien y cuánto tú te puedes divertir. Yo me divierto bastante y en ese sentido, pues, yo tengo un poco de todo para todo. Depende de la circunstancia, depende del momento y depende de la naturaleza de la utilización, por decirlo de una forma. Estos minutos están corriendo así. Incluso, nos vamos, ya hablamos de camisas, hablamos de las camisillas o de las camisas que van debajo, de las chaquetas, cómo utilizarlas, cómo darte cuenta del tamaño de los pantalones, cómo hacer las combinaciones, las medias, la ropa interior. Hablemos de accesorios, ya que tú eres el rey de eso. Me gustaría tocar el tema de accesorios, del tipo de reloj, porque veo a hombres con relojes de noche o relojes deportivos con una ropa formal. Las pulseras, qué cantidad o qué te funciona y qué no. Y también barba y cuidado de cabello y tus potes. Mira, la verdad es que yo soy de los que dicen que el hombre tiene tres puntos focales y son zapatos, correa y reloj. No hablo de marca, hablo de estilo, hablo de look. Entonces, en ese sentido, el reloj es una pieza súper importante que no puede faltar. En el tema de los accesorios, eso es muy personal. Pero yo pienso que los accesorios son el complemento perfecto, sobre todo la pulsera, para tú darle una personalización a ese estilo y a ese look que tú estás logrando. Ese va a ser tu sello personal. Entonces, ahí cada quien se encarga. Lo de la cantidad no existe una cantidad. Yo soy el menos indicado para hablar de eso. Yo tengo muchísimos accesorios. Yo soy pro accesorios. En mi caso particular, el único requisito que yo tengo para utilizar un accesorio es que tienen que ser piezas que yo me las pueda mojar. Yo soy súper playero y soy un poquito vago a la hora de quitarme y ponerme piezas, por lo que yo opto por ponerme cosas que yo me pueda quedar con ellas y bañarme. Y que yo me la pueda quitar, qué sé yo, cuando me dé la gana, pero que no tenga que cada día quitarmela y ponérmela a la hora de que me bañe. Entonces, en ese sentido, esa es la parte más importante. Hoy en día, hay muchos más accesorios que simplemente pulseras y collares. Pueden ser broches para las chaquetas. Pueden ser gemelos. Pañuelos. Hay muchísimos accesorios. Y va a depender también del estilo y de la personalidad que tú tengas, pues la gama de accesorios que tú puedas tener. En ese sentido, nosotros en la tienda tenemos disponible todo en cuanto a accesorios después de la ropa. Nosotros tenemos todo exactamente, tenemos gemelos, corbata, corbatines, billeteras, correas, medias, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya eso entra mucho, cuán atrevido sea el hombre para arriesgarse y atreverse a. Claro que sí. Aquí estamos viendo la página de Instagram de Mayman. Ustedes lo pueden entrar ahora mismo, mírenlo aquí, Mayman RD. Es Mayman es buena suerte en vietnamita. Estamos en el primer nivel de Acrópolis frente a Hello Art. Y aquí podemos, miran aquí, gemelos de pizzas, correas de diferentes colores, los gemelos de todo tipo. ¿Qué más tienen ustedes por aquí? Lentes oftálmicos, lentes de sol, las medias, billeteras, money clicks, collares, corbatines, corbatas tradicionales, relojes, las ballestas para los cuellos de la camisa, que es algo súper importante, que no puede faltar en ningún clóset de ningún caballero. ¿A eso te refieres? Ajá. Lo que se pone por dentro. Se llaman ballestas, exacto. Esa pieza, esa paletica, es la que hace que el cuello de la camisa quede derecho. Entonces, normalmente las camisas vienen con eso plástico, que se dañan con el tiempo, con las lavadas. Nosotros lo traemos de metal, que son reutilizables. Perfecto. Así que ustedes pueden conseguir estos. Tienen corbatinas. Y también lo que me gusta es que ustedes tienen, o sea, también recomendaciones para el hombre. Mírenlo aquí. Nosotros damos tips de moda masculina para guiar un poquito al hombre en cuanto a las tendencias. Y obviamente le ofrecemos esas alternativas de las que nosotros hablamos. Claro que sí. Además tienen accesorios, como él acaba de mencionar, de los detalles que van en la chaqueta. Por ejemplo, este que me encanta, que son las florecitas, los pines. Sí, sí, sí. Súper utilizado. Así que aquí ustedes pueden entrar y pueden conseguir de todo para todos. O sea, por ejemplo, si tu novio se gradúa, ellos tienen gemelos de graduación o gemelos de medicina. De todo, de todo, de todo. Y también, para que no se me olvide, quería preguntarte, además de todo lo que mencioné hace minutos, cómo el hombre debe de escoger el perfume. Porque también, así como he visto hombres con relojes deportivos, con un traje o con un casual que tiene una camisa, también me he muerto cuando llego a un lugar, a una plaza o lo que sea, a un lugar pequeño, y tienen perfumes que tienen un olorazo que parece que es para la discoteca, que van. Entonces me muero. Me dan dolor de cabeza. Mira, pero eso va muy asociado con la personalidad de cada quien, pero adicionalmente, yo pienso que entra un poco el sentido común. Vuelvo y te enseño. Yo tengo muchas cosas por aquí. Yo soy un poco fanático de las fragancias. Yo tengo un poco de fragancias por aquí, variadas. Un poco, una colección. Todo depende, todo depende como de la hora del evento, del lugar y del estado de ánimo que tú tengas, pues la utilización de un perfume u otro. Por ejemplo, para las mañanas, yo siempre apuesto a las fragancias frescas, para hacerlo más digerible. Para la noche y en lugares donde va a haber mucho tránsito, mucho movimiento, lugares amplios, yo sí apuesto por las fragancias amaderadas fuertes. Yo pienso que eso es parte de mi sello. Una de mis fragancias favoritas es el Neroli, la flor de Neroli. Me encanta. Enséñame, enséñame, enséñame tus tres perfumes favoritos para las diferentes ocasiones del día. Mira, este se llama Flor de Portofino, que es de Neroli, de la línea de Tom Ford. Es uno de mis favoritos espectaculares. Este perfume, que se llama Santal 33, de la Casa Le Lavo. Buenísimo, espectacular. Y este perfume es una edición especial de la gente de Tom Ford. Se llama Fucking Fabulos. Es un espectáculo. Ese perfume huele delicioso, buenísimo. Es una tirada. El que no lo compró cuando salió, ya no tiene oportunidad de comprarlo porque no existe. No es una fragancia tradicional. Tiene un olor súper fuerte, marcado, que tiene personalidad y carácter como yo. O sea, que me encanta. Ahí estamos escuchando los tips de perfumes para que no me vengan a salir con un perfume de noche, de día. O, bueno, no es lo mismo un perfume de día que te lo ponga de noche. Porque no hueles tanto. Pero de noche, de día, en la mañanita. Ah, espérate. ¿Dónde tú te lo pones los perfumes? O sea, ¿dónde? Dame los trucos. Yo no me lo pongo así. Yo los perfumes me los echo encima, después que me cambio. No de manera directa. Yo como que medio me lo echo de arriba hacia abajo. Cuestión de que la ropa también me huela. El cuerpo, la ropa. Y que sea como un sello de identidad personal. Y que como que abarque todo lo que tengo puesto. Lentes. Ábrame de los lentes. Lentes de sol. Sí. Ok. Los lentes de sol van muy asociados a la cara de las personas. Entonces, y al estilo. Yo, por ejemplo, me acabo de comprar estos súper chulos, que son unos Givenchy. Yo apuesto mucho a los lentes grandes y oscuros. Siempre fino. Yo apuesto mucho a los lentes grandes. Me gustan esos lentes que permiten encubrir tu mirada. Y que la que está del otro lado no vea a dónde se van dirigiendo sus ojos. Pero todo depende mucho del estilo y de la forma de tu cara. Yo tengo una cara ovalada, un poco recta. Entonces, en ese sentido, yo trato por líneas un poco más rectas que marquen un poco la definición de mi cara. Mírenlo ahí. Pero eso va mucho con la personalidad de cada quien. Yo por eso siempre digo, mira, muchas veces no podemos dejarnos guiar exclusivamente por lo que está de moda. Porque no siempre esa pieza, ese modelo que está de moda, pues no funciona a nosotros por la forma, por el estilo que tenemos. En ese sentido, por ejemplo, yo tengo la cara un poco larga y esos lentes pequeñitos no me favorecen. No. No se me ven, miren. Entonces, por eso no los utilizo. Y siempre apuesto a cosas más grandes para jugar un poco con el tamaño de mi cara. Y a propósito de la cara, una de las cosas que más me encanta en un hombre es su barba. La barba se ha vuelto tendencia en los últimos años y más en estos 2019 y 2020. Mida, te veo con tu barba y sé que te la cuidas mucho. ¿Cuáles son tus recomendaciones para poder cuidar tu cara, tu barba y tu cabello? Mira, en mi caso particular, te puedo decir de que mi cara, yo la cuido de una forma muy básica. Yo uso protector solar, que es un humectante con protector solar de la línea Chiseido, que me encanta, que no te deja la cara grasosa. Y el tema de la barba, pues la verdad es que yo no hago mucho con la barba. Y yo aprovecho y uso el mismo humectante y me lo riego en la cara, inclusive en la barba. Y la barba yo lo que sí, siempre me la bajo. Y la barba yo me la cuido yo mismo. Muchas veces me causa mucha gracia de que veo gente un poco destruida y me dicen, no, es que no he podido ir a arreglarmela. Yo me arreglo la barba. Yo, es muy sencillo, porque a diferencia del pelo, tú no te haces altura. En la barba tú simplemente te pasas la máquina y te das una altura uniforme y punto y se acabó. Entonces, en ese sentido, yo lo que siempre le digo a mis amigos es un truco súper, súper, súper sencillo. Y es que la parte más difícil para mí era arreglarme el borde del labio superior para cortarme esos pelitos que crecían. Y yo lo hago con una tijera de cutículas. Yo tengo una tijerita de cutículas que son chiquititas como un poco curvas y con eso yo me pongo en el espejo y yo me le doy forma a la parte superior del labio y queda súper bien y ya con eso resuelvo mi barba. Para el pelo, yo nunca ando sin gelatina, yo nunca ando sin crema en el pelo, o sea que yo soy un poquito esclavo de eso. Me encanta el look como brilloso, me encanta que el pelo esté como bien puesto tal y que no sé cuánto. Y en ese sentido, pues yo siempre ando con crema en el pelo, pero yo uso crema. Yo uso crema para peinar, que a diferencia de la gelatina, no tiene alcohol y no te pone el pelo como tostado. O sea que si alguien viene y me acaricia un poco el pelo, el pelo está suave. O sea, no queda como tostado, pegado, como lo hace el efecto de la gelatina. Y eso, hay muchísimas marcas y la venden en los supermercados a todos los precios. A ti yo te voy a sacar el jugo totalmente, incluso para que ustedes lo sigan inmediatamente si no lo han hecho, en su cuenta de Instagram. Él, bueno, su cuenta, él se puede definir como un lifestyler que es un amante a la comida y a la moda de hombres. Entonces, en sus tres highlights, yo quisiera, bueno, no te veo ahora mismo, déjame buscarte. Pero aquí, ¿tú puedes ver la pantalla ahí? Sí, claro. Aquí pueden, ustedes tienen los highlights que dice, mujer, respétate, buenos días para todos y so me. Entonces, incluso, me encantó esta publicación que él realizó porque aquí pueden, aquí él puede ver, vamos a poder hablar un poquito más ahora de las piezas básicas y combinables. Ahora mismo, él tiene un clásico t-shirt blanco y lo combinó con unos pantalones cremas, con su correa y con sus zapatos. Háblame de este look. Mira, la verdad es que yo siempre digo que hay las personas, los caballeros, tienen que tener en su closet piezas que puedan utilizar de muchas formas diferentes y de acuerdo a los complementos que tú pongas con, pues le vas a dar un look diferente. En ese sentido, ese look me encanta, un look para la tarde, un look para salir un sábado por la tarde, un domingo, súper cool, fresco, divertido, pero bastante bien puesto. Así es. Aquí, entonces, esa es la segunda combinación. Esa es una combinación para la playa, esa es una combinación más sport casual que perfectamente pues te permite jugar un poco con el clima y de blanco, súper, súper combinado. Aquí tenemos el tercer look con el mismo de blanco. Sería igual, por ejemplo, un sábado por la tarde o un domingo, tú sabes que los tenis street style están súper de modas. Sí. En ese sentido, tú lo que haces es ponerte dos piezas básicas como en este caso, una camiseta blanca con un jean azul sin ningún tipo de sello ni roto ni nada y el centro de atención pasa a ser el calzado y el cinturón. Exactamente, que la chulería son los tenis. Exactamente. Aquí, qué favor. Este sería un look súper casual que estoy loco por ponérmelo. Obviamente, el centro de atención total sería la chaqueta y este es un look que perfectamente tú puedes utilizar para un evento casual en horas de la tarde temprano o la noche temprano y funciona súper bien. Claro que sí. Y también aquí, bueno, ya va, este me encantó, esos zapatitos. Este es un look más formalito, es un look que perfectamente tú puedes utilizar para un cóctel, para alguna reunión importante y aunque tienes una camiseta blanca básica, pues la chaqueta realza un poco el look y lo hace ver más casual, formal. O sea, que funciona súper bien. El pantalón talle alto con las pinzas como se usa ahora, pues le da un toque de modernidad al look para que no parezca como que tú te quitaste la camisa de trabajar, sino que se note que es un look que tú armaste en base a eso. Claro que sí, claro que sí, así que así, sin más preámbulos, ustedes han visto que este, que esta, esta camiseta blanca funciona bastante, ahí podemos ver varias de sus favoritas, de sus fotos, y me encantaron, llegan, él ha publicado algunas, donde él está haciendo ejercicios, está más sexy que nunca, miren la barra, miren aquí cocinando, venga, que tú eres bueno en la cocina. Yo no cocino absolutamente nada. ¿Y un pan con queso? Nada, nada. Mírenlo aquí, bien fabuloso, lo pueden seguir en la Cereza arroba Yamil Rodríguez, y miren al Gordo que le mandamos saludos, un abrazo al Gordi, mírenlo aquí, así que yo, sí, quiero darte las gracias por todos esos consejos, porque tú eres un gran conocedor del tema, habría que sacarte el jugo de cabo a rabo, y yo sé que ya todos los hombres que ya estén viendo este programa, las mujeres, las novias, esposas, que se lo enseñen a sus parejas, porque qué mejor es que no solamente las mujeres nos arreglemos, sino que los hombres hoy en día están más coquetos, eso lo vemos en los premios, que van mejor vestidos que las mujeres. Es así, y qué bueno que pasa, qué bueno que ya se dio el salto y que se rompió ese tabú, de que el hombre tenía que ser machista clásico y quedarse encasillado en esas piezas básicas, y ya nos atrevemos a ser diferentes y a expresarnos con las cosas que utilizamos, o sea, qué bueno que ya pasó, y que República Dominicana pues se ve ya un poco más de cara a la moda masculina, de manera más activa. tus diseñadores favoritos dominicanos en cuanto a la moda masculina a donde se refiere, o qué cuentas tú recomiendas seguir de proyecto. Mira, diseñadores masculinos de República Dominicana, me gusta mucho José Yang y me gusta mucho la cuenta de Wilson con Alcequiez, son diseñadores que están trabajando de manera activa para el sector masculino y que yo me identifico mucho con el estilo de lo que hacen, o sea, que esas dos cuentas son bastante interesantes en ese sentido. Y en cuanto a artistas, presentadores, comunicadores, influencers, que puedan ser una inspiración para diferentes, para los hombres en cuanto al buen vestir. Mira, en ese sentido yo siempre le digo a la gente que vamos a mirar un poco más fuera del canasto y vamos a mirar un poco más afuera, ¿para qué? Para poder seguir ampliando esa cultura y esas tendencias de la moda, entonces en ese sentido yo sigo más cuentas internacionales para poder absorber de eso que ya está más avanzado por allá y traerlo al mercado local. O sea, que ese sería mi consejo. Hay muchísimos bloggers masculinos interesantes a nivel internacional que los pueden seguir y los pueden buscar. Ya el tema de las tendencias, yo siempre le digo a la gente, busca gente con la que tú te identifiques, que tenga un estilo similar a lo que tú persigues, que tenga un cuerpo similar al tuyo para que realmente el patrón o guía pues te sirva como un consejo, como una guía, valga la redundancia. Y en cuanto a política se refiere, ¿tú entiendes que los políticos podrían buscar asesoría de imagen? O sea, podrían tener... Podrían, no deberían. Yo pienso que la política dominicana todavía está muy atrasada. Yo pienso que hay mucho camino por recorrer y yo pienso que los políticos, lo primero es que tienen que prepararse como políticos, pero lo segundo que tienen que hacer es aprender de mercadeo. ¿Por qué? Porque como político tú eres un producto y tú eres el que tienes que saber vender. De la forma en la que tú te vendas, pues el público te va a percibir y te va a comprar o te va a rechazar. Entonces, yo pienso que ahí hay mucho camino por recorrer y hay mucho trabajo que hacer porque muchos se pierden en esa parte. Quizás, soy muy buen político, tengo muy buena preparación escolar, más no sé mercadearme, no tengo dominio escénico, no tengo buena presencia, no me veo bien. O sea que hay mucho camino por recorrer ahí y hay mucha tela por donde cortar. También se ve el caso, antes de finalizar y tocar este tema, porque muchas personas que hemos visto a través de las redes sociales y viéndolos en los medios de comunicación, en el área de la música y principalmente la música urbana, donde ellos ya ganan mucho dinero, y no les importa asistir, que se le aplaudan a quien pueda, porque quien pueda lo puede hacer, pero que van a una tienda de Dolce & Gabbana, que van y gastan todos los millones, todo el dinero del mundo en una Louis Vuitton y se compran, se la ponen un día y ya. O sea, consumen la roba demasiado y a veces no la combinan de la mejor manera. Yo, como tú dices, como tú dices por ahí, como tú dijiste anteriormente, al que pueda que lo haga, pero la verdad es que hay algo muy importante que todos tenemos que tener claro y es el tema de que clase y dinero no tiene nada que ver una cosa con la otra. En ese sentido, lamentablemente, ese segmento que ha ido creciendo de manera exponencial está mandando un mensaje terrible a la sociedad y yo pienso que en el sentido de la moda en muchos casos atropella la moda. ¿Por qué? Porque tiene muchísimo dinero como tú dices, pero no tiene ni un cese de clase. Entonces, esas cosas que hacen se vuelven tendencia para un segmento de sus seguidores y simplemente van totalmente distante de lo que serían buenos modales, respeto, educación, clase, vuelvo y repito. Entonces, yo tengo intereses encontrados, yo tengo ciertas opiniones encontradas por mi parte para con muchos de esos exponentes de la música urbana. Ten en cuenta de que look no tiene que ver con marca y marca no tiene que ver con clase. Muchas veces esas personas simplemente entran a la tienda buscando la camiseta que tenga el sello más grande, no propiamente la más chula. Entonces, en ese sentido, pues, ahí empieza ya a pecar de mala clase, de sin gusto, ¿entiende? De barato, indistintamente cuánto haya costado la pieza. Yo creo que tú has dado en el clavo con cada uno de los consejos. Entiendo que no se me no se me no se me pasa nada. Yo siento que yo como que fui un hombre y te saqué toda la pregunta y me dije para la pregunta. Así que me gustaría que finalicemos con un consejo que tú le des a todos los hombres. No solamente para que tengan un mejor, o sea, se les subas el autoestima vestiéndose bien, pero que lo más importante sea desde adentro hacia afuera. Mira, para mí lo más importante es conocerse a sí mismo. Al momento de que tú te das cuenta de quién tú eres y qué tú necesitas y qué te gusta, pues, lo demás fluye. Y en ese sentido, pues, tú vas a empezar a marcar esas tendencias de moda con las que tú te identificas de acuerdo a tu personalidad. Pero para eso tienes que tomarte un minuto de tu tiempo y hablar contigo mismo de ver quién tú eres y entenderte y quererte a ti mismo. Porque si nadie te quiere, si tú no te quieres, nadie te va a querer. Así es. Muchísimas gracias nuevamente por cedernos este tiempo y desde tu closet fabuloso, organizado, fashionista, coqueto, y que tú coleccionas de todo porque entonces perfumes, zapatos, camisas. Gracias a ti por la invitación y la verdad es que este es uno de mis espacios favoritos de mi casa. Yo siempre estoy disponible para ustedes. Muchísimas gracias y que tengas un feliz resto del día. Recuerden seguirnos en las redes sociales arroba Yamil Rodríguez arroba Mayman RD. Te quiero mucho y te seguiré viendo todos los días en las redes. Gracias, igualmente. Bye, hasta la próxima. Esperamos que les haya gustado este programa. Que tengan un feliz resto del día. Gracias, chao.